Es martes y como cada martes es tiempo de hablar de letras y como siempre tenemos a nuestro compañero y colaborador Pepe, que además tiene una sección muy especial, una sección que nos va a ayudar a pensar un poquito más en nosotros, a encontrarnos ese yo interior. Exactamente. Y sobre todo una cosa muy importante, aparte de buscarnos a nosotros mismos, a buscar ese sentido que queremos casi siempre encontrar en nuestro ritmo vital, es que están novelados, o sea, es narrativa. No son libros de psicología de otra ayuda, que ya hemos hablado muchas veces en otros programas de ellos, de más libros un poco más sesudos, por llamarlos de alguna manera, y sin embargo aquí son historias de superación, pero todo dentro de unas historias muy personales y muy facilitar de llegar al interior. Y que al tratarse de novela sí que es verdad que se nos va a facilitar un poco más esa lectura y comprenderlo quizá un poquito mejor. Claro, es como la antigua fábula, las fábulas de Sopo, las fábulas de toda la vida, que a través de pequeñas historias, pequeños relatos, siempre había un mensaje, no había un mensaje que se podía trabajar o se podía siempre buscar algún sentido de la historia. Pues en estos libros que vamos a presentar buscan eso, buscan el dejar el pozo, buscar un poco el sentido o el mensaje en el interior de las distintas páginas. ¿Y cuál es precisamente ese mensaje interior en el primer libro que nos tienes preparado? Pues como la verdad es que el título es el reflejo prácticamente de la historia, lo único que importa. ¿Qué es lo único que importa? El amor, la amistad, el trabajo, no sabemos muchas veces qué es lo que importa, no la familia. Y bueno, es la historia de una mujer, de una enfermera, que por circunstancias no le va demasiado bien a la familia, ella se vuelca prácticamente con sus pacientes, tiene como un sexto sentido, ¿no?, para empatizar con la gente que está ingresada y da la casualidad que, bueno, un bombero, la protagonista se llama Julieta, hay un incendio, un bombero se cae desde una sexta planta y llega en coma al hospital donde trabaja Julieta. El bombero se llama Romeo. Entonces, a partir de ahí, ella encuentra con Romeo, que está en coma, justo ese hilo que le transmite la vida, la personalidad de Romeo, que no está encontrando con su pareja y con su vida actual. La verdad es que es una historia muy emotiva, que te hace reflexionar mucho tanto del valor del día a día que vivimos, como de lo que podemos hacer para ayudar a los demás. Pues habrá que leer esta novela, nos la apuntamos. Segundo libro de superación, ¿qué tenemos preparado para el día de hoy? Pequeño país. Esta es una historia de superación auténtica, real. Además, en real, cuando me refiero a real, digo que es la historia vital de esta persona, de este chico, de ese, vamos, el niño, ¿no? Lo está contando en un principio, la primera parte de la novela es el niño, de madre ruandesa y padre francés, que nace feliz en Ruanda, él es africano, hasta que estalla la guerra civil y no tiene más remedio que huir con su padre, que es francés, y su hermana a Francia. Y en Francia cambia todo, claro, de estar acostumbrado a los paisajes, a la vida, al día a día en Burundi, pues en Francia se encuentra una sociedad totalmente distinta, consigue superar todos los problemas y añadidos que tenía de ese cambio de sociedad tan importante, y bueno, la historia de un vuelco cuando 20 años después de la huida de Burundi decide volver. Entonces, son todas las sensaciones que nos transmiten, una novela que además es muy cortita, se leen muy bien, cómo ha conseguido superar, buscar y encontrar un futuro que creía perdido y abandonado. Y es eso. Pues una esperanza muy ligada a la actualidad. Vamos con el tercer libro, que a mí, permíteme decirte que es uno de los que el título más me ha llamado la atención. El título es precioso. Solo el título, la verdad, es que el título y la portada, la cubierta del libro, la verdad es que tu segunda vida empieza cuando descubres que solo tienes una. El título es muy atrayente, la verdad es que también va muy al gran y la portada es muy interior, muy intimista. Es la historia de una mujer que acaba de cumplir los 40 años, está casada, tiene algún problema, como hablamos antes con la primera, con la enfermera, tiene todo lo que necesita para ser feliz, como casi todos nosotros tenemos un trabajo que más o menos nos gusta, unos compañeros que más o menos nos gustan, con unos nos llevamos mejor que con otros, tenemos una familia, un día a día agradable, pero siempre encontramos ese lado que no terminamos de estar completos, de no encontrar esa felicidad. Y eso es lo que le pasa a la protagonista de esta novela. Y bueno, da la coincidencia que se encuentra con un antiguo compañero de la universidad que ha encontrado ese camino, esa parte que decíamos que nos falta a gran parte de las personas. Y son como pequeñas técnicas que le va enseñando el antiguo compañero a la protagonista de la historia para ayudar a encontrar esa felicidad que no ha conseguido hasta ahora. Son pequeños consejos, pequeños un poco, a mí me recordaba cuando lo estaba leyendo, pues al monje que vendió su Ferrari o novelas de estas, pero más bonitas, ¿no? O sea, sin tratar tanto la psicología, son como más consejos también como hablamos antes del día a día, de disfrutar sin pensar ni en el pasado ni en el futuro. También nos apuntamos esta novela, vamos con el cuarto libro para hoy. Un título y una historia también muy bonita. Una fábula, el fabricante de muñecas. Como dice aquí la faja, el subtítulo es un poco parecido a la ladrona del libro, así el niño de pijama rayas. Es una historia muy curiosa, es una historia en la que la protagonista es una muñeca que tiene vida propia y, bueno, cae en las manos de un fabricante de muñecas que vive en Varsovia justo antes de estallar la Segunda Guerra Mundial. El fabricante de muñecas es un antiguo militar que lucha en la Primera Guerra Mundial y es una persona que siempre ha intentado ayudar al prójimo, ayudar a las personas. Y, bueno, que a esa muñeca se establece una relación muy íntima, un poco en la línea, como hablábamos antes, a Pinocho, a Pinocho con Gepeto, ¿no? Con Gepeto. Y, bueno, a partir de ahí van surgiendo distintas circunstancias. Se hacen muy amigos de una familia del padre y una niña judía y justo al estallar la Segunda Guerra Mundial lo que deciden el fabricante y la muñeca es ayudar a las personas judías que pueden ocultándose, buscándoles víveres. La verdad es que es una historia un poco fantasiosa, pero muy, muy emotiva. El quinto libro, que decíamos, del tercero me gustaba el título y de este último me gusta mucho la portada. La portada, la verdad es que sí, que refleja muy bien también un poco el significado o el mensaje que transmite Libre. En la última novela de Luis Moreno, Invisible, Luis Moreno, recordemos, que fue un escritor que solo ya su vida, su pasión por la literatura, su pasión por encontrar su sentido en la vida, ya es un valor de superación. Bueno, escribió su primera novela, El bolígrafo de Jalverde, nadie la conocía y decidió que él quiere ser escritor, que vivir de la literatura y se dedicó durante, estamos hablando de hace unos diez años, se dedicó a ir prácticamente por casi todas las ciudades de España, en las puertas de la librería, hablando de su libro, hablando de su novela, hasta que cayó en manos de la editorial Espasa y decidieron publicarlo. Y luego ya fue un bestseller, se vendió muchísimos ejemplares, y la verdad es que era un mensaje muy bonito. Después de todos esos sucesos, ya ha conseguido estar dentro del mundo literario. Y bueno, con esta última novela, Invisible, es la historia de un niño que hay veces que quiere ser invisible por lo que ve alrededor y no lo consigue. Y muchas otras, el problema que tenemos, que nos hacen pasar por invisibles, que parece algo como muy sencillo, pero es un problema muy complejo en los colegios, en los institutos, hablamos mucho del bullying, del apoyo moral que necesitamos, ¿no? Y bueno, pues aquí en esta novela es muy ligerita, se lee de un tirón, es muy facilita de leer. También es una pequeña fábula porque aparecen como distintos monstruos, ¿no? Y los personajes, él se quiere parecer a Spiderman para tener poderes, no lo consigue, se burlan de él. O sea, es todo un mundo muy complejo dentro de la personalidad del niño, del protagonista de la novela. Y tiene un mensaje también de superación y sobre todo de ilusión, ¿no? Y también a las personas que lo llegan a leer, de ser conscientes un poco del problema que puede haber. Una verdadera historia de superación y también de luchar por lo que uno quiere, la de Eloy Moreno, la de este autor. Totalmente. Y además, a raíz de eso, yo creo que en sus libros ha servido transmitir su filosofía, ¿no? Su manera de pensar, de vivir y de escribir. Y en cada novela que escribe, la anterior fue el regalo, que solo con el título de la novela era un libro precioso, también en formato de libro de regalo. La verdad es que cada libro que escribe es un pequeño regalo, una pequeña joya. Pues nosotros os hemos propuesto cinco pequeñas joyas, cinco pequeños regalos. Pepe, muchísimas gracias por acercarnos estos cinco regalos. Nada, gracias a vosotros. Y nosotros ya saben que volvemos el martes que viene con más Hablemos de Letras. ¡Gracias!